Sé que no te he amado, como te debí de amar. Quizá no te he tratado, como te debí tratar. Si te hice daño alguna vez, te lo hice sin pensar. Nunca te dejé de amar, nunca te dejé de amar. No te tuve en mis brazos, en tus días de soledad. Sé que nunca te dije que te amaba de verdad. Son detalles que no pude ver, que no supe valorar. Nunca te dejé de amar, nunca te dejé de amar. Dime, dime que tu amor no morirá. Y dame, dame al menos otra oportunidad. Volvamos a empezar. Son detalles que no pude ver. Nunca te dejé de amar, nunca te dejé de amar. 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 Gracias por ver el video.